¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Hace un día precioso! ¿Qué? ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Es Larry! ¡No puedo salirme! ¡Tranquilo, Larry! Pensé que yo te saco. ¡Uh! ¿Estás bien? Sí. Así está bien. Muchas gracias. No hay de qué. Eso sí. ¿Y ahora vámonos a ir? ¡Ahora! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ca, ca, ca! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Larry! ¡Larry! ¡Socorro! ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¡Socorro, Larry! ¡Oh, no! ¡Ahora tengo que hacer algo! ¡Oh! 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 ¡Car, car, car! ¡Tranquilo, Mario! ¡Te sacaré! ¡Allá voy! ¡Eh! ¡Bien! ¡Me has rescatado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Que me hunda la piscina! ¡Ayúdame! ¡Me hunda la piscina! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Que se ha hundido! ¡Oh, oh, oh! ¡Car, car, 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 car! ¡Me han salvado la vida! ¡Y sí! ¡Y ahora ya me portaré bien, bien, bien y bien! ¡Qué bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Mario, Mario! ¿Qué? Dime qué quieres, Richard. ¡Bousy está atrapado en el tobogán de la piscina! ¡Tú tranquilo! Larry está aquí. ¡Claro! Hoy voy a ayudar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Yo qué? ¡Me faltan a mí! ¡Esperadme! ¡Ja, ja, ja! ¡Car, car, car! ¡Car, car, car! ¡Car, car, car! ¡Ah! 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 ¡Socorro, socorro! ¡Ayudarme, ayúdame! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Richard! 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 ¡Ya sé que tengo que ir! Cuando llegamos voy a dormir. ¡Ah, mira! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¿Vas a dormir luego? ¡Sí, no hay problema! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pichato! ¡Y lo repite tú! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Me he quemado un culo! ¡Oh, no! ¡Mario y Richard! ¡Tengo una gran idea! ¡Podré cruzarlo! ¿Estás listo? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Casi llegó el lava para caerme! ¡Ya lo sé! ¡Ah! ¡Alto! Y ahora, agita la varita, Larry. ¡Que tú puedes! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Auch! ¡Sí! ¡Bousy se rescató! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bousy está vivo! ¡Claro que sí! ¡Bousy! ¡Vámonos! ¡A salirnos! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow, Larry! ¡Me has ayudado mucho! ¡Porque ahora te has comportado bien! ¡Claro que sí, Mario! ¡Volveremos otro día conmigo! ¡Claro que sí! ¡Será mejor que volveré ya! ¡Hasta luego, Larry! ¡Hasta luego, Larry! ¡Oh, oh, oh! ¡Y qué bien estaría aquí! ¡Esto sí era especial! ¡Es con Mario! ¡Y Richard! ¡Y Bousy! ¡Qué bien! Me lo he pasado con Mario, Luigi y con todos los amigos ¡Gracias! ¡Gracias!